Año 2001, ¿qué se te viene a la cabeza? Al menos si sos de Argentina. Y no, no me refiero a la miseria del 2001. Me refiero a Popstars. No sé si hubo ediciones de Popstars en otros países de Latinoamérica. Sí sé que hubo en Brasil, no sé en otros países. Pero acá fue toda una sensación, todo un éxito. De ahí salió Bandana. Obviamente yo una pequeña de 9 años creo que tenía, que amaba cantar, obviamente miraba Popstars. Y tengo muchas ganas de volver a ver, porque hace años, o sea, nunca más volví a ver Popstars, y reaccionar a las audiciones. Tengo el recuerdo que de chiquita pensaba, ¡ay, qué bien que cantan un montón! Pero no sé si era realmente tan así. Con los ojos de hoy vamos a escucharlo y a ver cómo realmente cantaban las participantes. Obviamente no lo vamos a ver entero porque es muy largo, pero vamos a ir viendo fragmentos. Millas de chicas sueñan con cero estrellas y esta será su gran oportunidad. Sí, yo era una de esas chicas que deseaba ser una Popstar. Miraba el programa pensando, ¡ay, ojalá que cuando yo sea un poco más grande hagan el concurso! Así yo me pueda notar, porque claro, tenía 9 años, no me podía notar. Te puedo asegurar que si hubiese tenido la edad mínima que pedían en ese momento, yo me iba a notar. Menos mal que no pasó. Va a formar el grupo popo más impresionante de Argentina. Ay, me da mucho cringe todo esto. Que no sé por qué, ni siquiera estoy yo, pero no sé, tengo como recuerdos de Vietnam de esa época. Fue una época rara. Una época muy fea en 2001. A ver, encima en esa época no era algo como muy común esta idea de estudiar canto. A ver, sí se estudiaba, obviamente, pero era menos común y además era una época de mucha miseria. Pocos recursos para... Digo, ahora también, pero antes creo que era como más difícil tener que tu papá o uno pueda invertir en clases. O sea, no era como algo que se pensaba tanto. Así que muchas chicas seguramente eran súper autodidactas y cantaban como podían, básicamente. Ni siquiera era común tener internet en la casa como para al menos ver contenido en internet y aprender desde ahí, ¿no? El día que me quieras... Claramente. Cuando me vaya de acá no tienen que me voy porque me quedé sin plata. Miseria. 2001, miseria. Creo que no podían cantar las canciones que ellas quisieran, sino que te había una lista de varias canciones y tenías que elegir entre esas canciones. El momento tan esperable. Hola, soy Gellamila, soy San Miguel, tengo 17 años. Voy a cantar a puro dolor de Sun by 4. Vida. Es tan 2000 esa canción. Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Encima acapella. O sea, ni siquiera te dan como una pista de fondo como para ubicarte un poco mejor en el tono. Devuélveme el aire. Bueno, no. Claramente no tenía condiciones para cantar. Voy a cantar un pedacito de Natalia Oreiro, Tu veneno. Tuve, tuve... Ese tema es... Si vas a ir a una audición, no cantes un tema de Natalia Oreiro. Neno, tuve tu amor y también tu fuego. Hasta ahora no son chicas que canten bien, pero también tengamos en cuenta, como dije, no había, no es que había redes sociales o algo. O sea, si vos sabías cantar o no, no lo sabías. O sea, solamente tenías la opinión de tu mamá en todo caso. Porque no es que colgabas videos en las redes y la gente podía opinar y... No, o sea, no tenías un feedback de nadie. No lo sabíamos. O sea, hasta ese momento era un mundo donde uno se encerraba en uno mismo en su cuarto. Si te gustaba cómo cantabas, era porque tu mamá te lo decía. Cantas bien, cantas mal. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Gracias. Hola. Hola, mi nombre es Natalia. Además, era una época en la que la única manera de lograr tener un grupo, hacer música, era con audiciones de este tipo. Ahora vivimos en un momento donde, gracias a las redes sociales y demás, uno puede, digamos, acceder a mostrar su música o a tener esa oportunidad. No necesitas de la televisión y de las grandes productoras para mostrar lo que haces. En ese momento era esto, era todo. Y vos pensabas que si no quedabas acá, listo, no ibas a tener otra oportunidad. Se le nota que está nerviosa, ¿eh? Mirá cómo le tiembla la voz. Lo que pasa es que te ponen un tema, te ponen en la lista el tema de Diego Torres, es como el tono de una canción de un hombre con una mujer. O sea, no va a quedar bien. El corito. Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que tú quieras. No canta mal, pero tiene muy temblequeada la voz. Fíjate que las canciones que están haciendo son como bastante, digo, fáciles. Hoy en día, cuando ves audiciones o programas de canto, se suelen cantar canciones mucho más difíciles, tengo la sensación. Nos vamos a encontrar con canciones muy fáciles. Si descubrí el amor solo por ti. Muy bien, gracias. Hola. Hola, yo soy Sofía Menconi de Cañuelas. Tengo 16 años y voy a cantar I Will Survive de Gloria Gaynor. Bueno, hasta ahora viene siendo de las que mejor que de las que vengo escuchando. Pero está todo en tonos muy cómodos. Gracias. Esa quedas. A esa la van a hacer pasar a la siguiente etapa. Gracias por todo. Vamos a convocar para la próxima etapa, la número 5. Gracias. Tiene buena voz. O sea, se la ve bastante afinada. Nada. Se cagan de risa atrás. Está bien, gracias. Yo soy Ivana. Ay, me da nervios como si estuviese yo ahí y estuviésemos en el 2001. Y voy a cantar a puro dolor. Ay, Dios. Son canciones tan 2001. Melodio y con mi vida, nada de esto. Yo soy cantante de tango. Cantante de tango. Estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. La calidez de la voz. Aunque sea un instante tu respiración. Agonizando. Muy poco pop para lo que deben buscar. El sol sonreirá el día que me quieres. No hay canción menos bajadora que esta para una audición. Claro, que le suba el tono. Porque cuando cantas acapella, te vas a ese tono cómodo. Una y otra vez. Hacete la llora. Una y otra vez. El sol sonreirá el día que me quieras. Y teme no tener la presencia de una pop star. ¿Eso lo dijo ella o lo dijo la producción? ¿Ves? Lloraban porque era todo. Era la única oportunidad. Creían que era la única oportunidad que iban a tener. Qué hostil era el mundo en ese momento. Si algún día no te tengo. Lo más grande se hará. Ella llegó bastante lejos. Me acuerdo que llegó casi hasta el final. Y fíjate que. A ver. Hay una realidad. Muchas de las que quedaron hasta bastante adelante. Prácticamente hasta el final. Si hoy participan en concursos de canto tipo La Voz. Yo creo que no pasan. Porque no es de mala. Pero el nivel de las voces es muy bajo. Hoy siento que es mucho más exigente todo en este tipo de programas. ¿No? Como que se busca voces demasiado prodigiosas. Antes era como. Afinabas un toque y ya podías pasar. Un infierno en paraíso. Porque esta es una de las chicas que llegó casi al final. Lo recuerdo. Y no está cantando mal. Pero no tiene una voz que llame la atención. Al menos para los oídos de hoy. Gracias. Está bien. Ella sí canta bien. Pero tiene una voz tal vez no tan pop. Gracias. Te digo que hasta ahora no veo una voz que diga wow. Que impacte. Sigo pensando que antes era más difícil saber cantar. Porque había menos información. Ahora tenemos información disponible. Mucho más. Mucho más fácil. Ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Pero canta mal. Canta lindo. Bastante bien. Para lo que venimos escuchando. No. No estaría bueno. Federica tampoco está de acuerdo con la decisión del jurado. No está de acuerdo con la decisión del jurado. Bueno. Mirá. Yo no soy muy fan de los jurados. Pero me parece que tenían razón. Después estoy hablando un poco con el jurado. Para ver qué había pasado. Porque a mí me parecía que había estado bien. Yo cuando te escuché. Vi que ibas. Pero cuando vi que desafinaste. Que iba. Y que seguía desafinando. Te terminé de escuchar. Porque no. Ella está pensando. Yo no desafino. Te voy a enojada. ¡Eh! ¡Ay, chica! Demasiado. Me recuerda la voz de la Sole. Bueno, por ejemplo. La rubia Virginia. Que quedó en Mandana. Tiene una bonita voz. Un lindo timbre. Pero la realidad es que no. No es la. No es una voz muy prodigiosa. Que digamos. Solamente tú. Acércate a verme. Bailás un poco, pero. Solamente tú. Es un tema que yo canté en un casting. Cuando tenía unos 12, 13 años. Canté ese tema porque era lo que había para cantar. Y me salió muy mal, me acuerdo. Y me deprimí mucho. Y voy a interpretar el tema de Celine Dion. My heart will go home. ¡Uy! Jugado. Empezado bien. Está bastante bien. Se nota igual que es súper autodidacta. Por las terminaciones. Y cómo respira. Igual, nada. Uno está súper nervioso en un casting. Elisabeth vino con su hermana Evelina. Digo que es mucho mejor que muchas que hemos escuchado. Buena voz. Ella también llegó casi al final. Esa es una buena voz. De las mejores para mí. Yo debería haber quedado en bandana. Ay, o sea, no canta mal. Pero se nota que le falta un montón de entrenamiento. O sea, encima imagínate que nos están mostrando probablemente a las mejores. No en todos los casos. Pero nos están mostrando a de las mejores voces. Y así todo en bajo nivel. Bajo nivel de voz para los concursos de ese momento. Al menos porque si oíbes la voz argentina, hay vozarrones. ¿Quieres, dale? No está mal. Un poco menos tal vez. Pero está dentro de todo bastante bien. Vine a pasar este casting y bueno, lo pasé. Espero pasar el que viene. La manito. La manito dos milera. Las chicas tratan de dar el máximo con su voz. Una y otra vez. Otra vez ese tema. El sol sonreirá el día que me quieras. Yo soy del sol, de ti lo que tú quieras. Para entrar. Tá bien. Qué pocos niveles que había. No puede ser. Bastante bien Lindo vibrato Por supuesto, Virginia ya está en la siguiente etapa Sí, Lisa Lisa sí canta bonito Nunca me cerró Cuando era más chica no me cerraba mucho su voz Pero después me di cuenta que sí, que tiene una buena voz Y una voz muy particular Tal vez su timbre no es lo que más me encanta Pero sí, canta bien Y para los que no la conocen es de las que quedó en la banda Estuve cantando y puse todo lo mejor de mí Y le gasté mucha plata en viaje para venir acá Ay Dios, me pone muy mal Gasté mucha plata en el viaje para venir O sea, ¿vieron? Cuando les dije que había miseria en ese momento Era en exceso O sea, ni siquiera para el colectivo tenías Polémica entre tres de las participantes Bueno, bien Bastante bien Bastante bien Se nota ese temblequeo del nervio Pero bastante bien Nunca imaginé poder amarte así Bastante bien también dentro de todo Yo digo, teniendo en cuenta lo que venimos escuchando ¿No? No te creo amor No Falsas esperanzas no es una canción fácil Un tema rápido digo Pero esta cantó bastante bien Bueno, ahora ya no Es un circo este Era un circo este programa No recordaba que era tan así No lo recordaba tan así No sé que me sorprende más en el año 2001 Yvonne Yvonne canta muy bien Recuerdo que me recordaba mucho a Cristina Aguilera Tenía así como ese toque, ese timbre medio a lo Cristina Aguilera Posarrón Yvonne Creo que es lo mejor que escuché en Popstar De verdad Es como un aire fresco después de todo lo que escuchamos La edad hace falta Uf, me dice Bueno Pero re joven ¿Qué me queda a mí entonces? Se le nota Se nota que está un poco más entrenada Tiene como más prolija el armado de la melodía No está perfecta Pero está muy bien Teniendo en cuenta lo que venimos escuchando Está bastante bien Está muy desorganizado todo Como que hasta a capela Le tiraron de golpe Cántate esto Pero bastante agilidad tiene Para lo que venimos escuchando Y ahí a puro canto Y no, por los vecinos Que te gritan de abajo True story Ay, los ojitos Y eso como Claro, o sea, le tiró un tono Pero ella no fue ese tono Eh, el roll Tampoco se gira igual Sé que tengo que bajar un poquito Ella sabe que no tiene lo físico de una modelo Que año de mierda Valeria Gastali Que quedó en bandana No canta mal Pero no sé ahora igual Habría que ver ahora Seguro Es cantar mucho mejor Pero en aquel momento Era como muy Plana Su manera de cantar Lourdes que tiene una voz Pero Lourdes sí que quedó Y tiene un voz Pero era ella e Yvonne Las mejores voces de bandana Definitivamente Tengo que admitir Que no recordaba Que el nivel era tan bajo O sea, hay varias que cantan muy bonito Pero como que no pasa tampoco Mucho más de eso ¿No? Si hoy se hace un concurso de canto de este estilo Es como que el nivel es otro Al menos lo ves en programas tipo La Voz O The X Factor Hay muchas más exigencias También estamos en otro momento del mundo Es más fácil acceder a clases gratis Por internet y demás Entonces hay como un poco más de conciencia De educación vocal si se quiere Es más fácil acceder a estudiar canto ahora que antes Así que puedo entenderlo desde ese lugar Pero mamita Que nivel bajo que había Bajo, bajo Bueno y programas de popstar Hay 50 más más o menos Si querés que siga reaccionando A los programas de popstar O alguno similar Déjamelo en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Y gracias a mis patreons Por colaborar conmigo A través de ese medio Nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 CC por Antarctica Films Argentina